¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Se le necesita! ¡Qué bonito! ¡Aquí! ¡Con fin! ¡Con fin! ¡Con fin! ¡Con fin! ¡Con fin! ¿Eh? ¿Hace calor ahí también? Acá tiene calor que llegó cuando lo vamos a estar feliz muy bien. Es que quieres trabajar, ¿no dice? No, 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 no. Ahora vamos a estar con los que estás prescrito, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Está bien, está bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!